Sal Que lo que es manito, chocala ahí Bueno, esto no está muy tarde Acuérdense de dormir ahí Acuérdense de dormir, está muy tarde Ay, me lo rompiste Si te rompiste Mira, mira, mira Ay, mi madre Me la rompiste Me la rompiste Es un ojo que hay ahí Es un ojo grandísimo Oye, mi madre Oye, mi madre, ¿qué querés romper la cabeza? Déjame un paladar Me la rompiste Ay, mi madre Hoy me matan Hoy me matan Porque soy un malcomo Es un cuadro, es un cuadro Espérate, espérate, espérate No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Va a seguir No, no Va a seguir Va a seguir Dame tu teléfono Así no me la voy a pagar Dame mi teléfono Dame mi teléfono Esa va a llamar.